¡Como la familia hispana comenzó el programa de la expansión perfecta! Acción, emoción, diversión, superestrellas y el perfecto español, nosotros somos... Yaman Rodríguez, tenemos la bienvenida, damas y caballeros, a la primera campeona norteamericana de la historia... ¡Kelani Torda! ¡Lani! Como la llaman por cariño... Sin duda alguna, esta mujer mostró un espíritu como el de ninguna otra, sobrepasó a la competencia... Y oye, menos de dos años después de haber firmado, mírala dónde está con el título en la cintura, luciéndose como la primera campeona norteamericana de NXT... ¡Wow! Un recorrido muy bonito, recuerden que ya estuvo muy cerca de ganar el Breakout Tournament... Y después entró a una especie de sondeo de talento dentro de todas las mujeres que existen en esta marca... Se convirtió en una de las doce que participó en combate clasificatorio, después de las últimas seis y es la última en pie... Esto es tan surreal para mí, gracias, gracias, gracias... Es tan surreal todo esto... He ganado muchos campeonatos en gimnasia durante los pasados 18 años... Pero nada se compara con ser la primera campeona norteamericana, muy joven todavía, que la niña. Pero seré la primera en decir que en Battleground, nosotras seis estuvimos batallando, había cuerpos volando, se estaban tomando riesgos, habían almas que estaban apagando seis soles también y todas estábamos un tanto vapuleadas. Pero cuando subí esa escalera y tomé este título, ese es un momento que voy a recordar por el resto de mi vida. Es un honor ser la primera campeona, pero porque soy la primera campeona, no hay historia, no hay linaje que tengo que proseguir, no hay un prestigio que llevar que viene de atrás. Es algo que yo le tengo que poner a este título y hay un montón de mujeres extremadamente talentosas en ese vestidor. Pero yo voy a probar día tras día. Porque en este ring ninguna puede hacerlo como Lani. Habló de seis mujeres y aquí viene una de ellas. Las seis se lucieron. Que Lani, lo único que probaste el domingo es que puedes escapar de por una escalera como una endemoniada ardilla. No demuestres que eres la más merecedora, por favor. ¿Sabes qué? No te preocupes, nunca vas a tener ese título por tanto tiempo. Porque cuando Dios acabe con Mishin, todo lo que vas a escuchar es... Bueno, hablábamos de dos, hay una tercera que también estuvo en la lucha de escaleras. Pero sí, Lani, Lani, porque esto ya no tiene que ver contigo, creo, digo, por ahora. Sí, definitivamente todas quieren volver a tener una oportunidad por la presea. Ya tenemos una primera dueña y como dijo la propia Kelani, no hay historia que vivir antes que ella. Ella va a comenzar a crear la historia y necesita mujeres que compiten contra ella para que la historia se desarrolle.